Mi proyecto de vida Laura Nombre, Laura Valentina Apellido, Uribe Álvarez Ciudad, Pereira Colegio, Carlota Sánchez Grado, 9-03 Departamento, Risaralda Nacimiento, 22-198 Barrio, América Edad, 15 Me gusta comer helado, estar con mis amigas, estar en Facebook, me gusta salir por ahí, me gustan los frijoles, me gusta ver películas. No me gustan las lentejas, que me formen pelea, y la gente intrusa. Mi color favorito, el negro y el fuccia. Fin